¡Vamos! Y sin a morir, me acabo de llenar Porque estoy grabando, me acabo de llenar Más tarde más, con un amigo de un cara Y las ganas de ver, no se van a poner atrás Tengo mucha prisa por ir a buscar Luego me ha metido, me gana, volante En la excepción, hasta que creo Y la vida, mi vida, mi vida, mi vida Y dime que en ti quiero, suerte de ella Y me acabo de llenar Dime que en ti quiero, suerte de ella Y quiero vivir mejor que en otra etapa Y es que quiero, quiero Y ya que en ti quiero, recordar tus besos Solo me lastima Con el marzo, y ya lo siento Y como loco, nunca sigo creyendo Vivo, creyendo Que se sienta esa sangre mexicana Y se rienta bien fuerte Y dime a mí A los cuantos 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 ¡Gracias!